¿Por qué el aceite salpica al freír? A la mayoría de personas que han intentado obtener alimentos fritos, le ha ocurrido que el aceite le salpique en su piel, en su ropa o en su cocina. Una forma de hacerlo es freír estos alimentos a temperaturas superiores a la ebullición del agua, que son unos 100 grados Celsius a nivel del mar. A 140 grados Celsius, los componentes de los alimentos se trocean molecularmente mejor que a 100 grados Celsius. De manera que freír con cualquier tipo de aceite es un buen procedimiento de cocina, porque su temperatura de ebullición es mucho mayor a del agua. Además, el agua no se mezcla con el aceite. Pero si no se tiene cuidado, el aceite salta y a esas temperaturas produce quemadores importantes. El aceite hirviendo solo en un sartén produce grandes cantidades de humo, que es grasa vaporizada. Pero no molesta gran cosa. Ahora, si en una sartén con aceite más caliente que la temperatura de ebullición del agua, le echamos agua de cualquier forma. O cuando hay gotas de agua en medio del aceite, que tiene una temperatura superior a los 100 grados Celsius, ocasiona que el agua se evaporece instantáneamente. Aumentará muchísimo su presión y explotará la burbuja formada de vapor como un globo sobre hinchado, y se escapa o salta, arrastrando parte del aceite de muy alta temperatura que la rodea. Estas situaciones se dan cuando nos ponemos a freír alimentos que contienen agua. De hecho, las células componentes de los alimentos son esencialmente globos de agua, como pueden ser los calamares, la clara de huevo, masas húmedas como pueden ser las de algunos rebozados, que al romperle sus paredes por acción de calor, libera el agua. Un truco que funciona realmente bien es añadir una pizca de sal a la sartén cuando el aceite está caliente, justo antes de echar los huevos o el alimento que sea, o cuando notemos que empieza a salpicar. La sal absorbe la humedad, evitando que el agua se evapore de forma violenta. Siempre que tengamos humedad en el aceite, la forma de evitar que salpique es añadir algo que haga de esponja para absorber el agua, por ejemplo, echar una miga de pan a la sartén antes de echar los calamares, o echar un trozo de colcho en la sartén cuando se fríen huevos. La vida es una curiosidad, investiguemos juntos.